¡Gracias! ¡Mi sueño cumplir! ¡Mi casa está aquí! ¡Súbete! ¡Queremos oír tu voz! Concentraos en la paz del momento. Alejad de vuestra mente los problemas cotidianos. La vida nos sonríe. En esta vida no hay más que desgracias y problemas. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¡Es Laura! ¿Qué? Bueno, ya sabéis que estaba en Londres grabando un anuncio, ¿no? Bueno, pues... ¡No puedo! ¿Pero qué le ha pasado? Se ha ido a otro grupo, se ha quedado muda, le ha cambiado la voz y ahora canta como el pato Donald. ¡Gracias! ¡Peor! Se ha comprometido para que actuemos en una gala benéfica. ¡En Londres! ¡Gratis! ¡En Londres! ¡Gratis! ¡Y ese es el drama! ¡Ja, ja! No me pagan lo suficiente como para ontar esto! ¡No! Sí, sí, vosotros reíros. Pero tendremos que hacer sesiones de fotos, actuaciones conjuntas con otros artistas, en fin, esa serie de tonterías que se hacen en las galas benéficas. ¡Y todo eso gratis! ¡En serio, actuaciones conjuntas! ¿Se sabéis ya con quién actuaremos? Pues no. En cuanto me cuenten algo, os lo hago saber. Mientras tanto, estaré en el despacho haciendo llamadas a cobro revertido. A ver si me animo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nos olvidamos del mundanal ruido. Desconectamos de todo lo material. Nada que sea superficial nos importa. ¡Ah! ¡Es él! ¡Atrás! 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 ¡Ay, esto no está tocado, no está tocado! ¿Pero qué hace? ¡Esto es cuece! ¡Puede ser tóxico! ¡A ver! Es la única forma que tengo de quitarle a las fans de encima, ¿eh? Y estoy dispuesto a utilizarlo contra vosotros. ¡Shh! ¡Se mira, pero no se toca! ¡Pero es Luis Fernández! ¡Ha nacido para ser tocado! No, ni que fuera una guitarra, ¿no? Perdónala, es que es una cría. Soy Sara Cuervo. Supongo que estarás harta de aguantar a petardas o adolescentes como esta, que no hacen más que dar grititos y pedir autógrafos. ¿Por qué no vamos a...? ¡Eh! Tranquila. Luis actuará con nosotros en la Gala Benéfica de Londres. Sí. Hablando de viajes. Lo del taxi como lo... ¡Ah, por supuesto! No te preocupes, esto ya lo afronto yo. Solo faltaba. Va a ser genial hacer un tema contigo, colega. ¡Shh! Lo siento, colega. Pero la organización quiere que Luis actúe con los pop for you. ¿Qué pop? ¿Con los niñatos? Ajá. No fastidies hombres. No te preocupes. Y, además, a vosotros os toca actuar con un grupo muy famoso también. Mira, aquí lo tengo. Agrupación Infantil de Acordeones de la Baja Sajón. ¡Mola! Venga, vámonos, chicos, que tenemos un montón de cosas que hacer. Hasta luego. Hasta luego. Estoy hasta aquí del Manaset de los pop for you y lo que inventó la guitarra eléctrica. Vamos, Sara. Recuerde. Respirar, expirar, respirar. Tiene que aprender a relajarse. No me relajaría ni con un cubo de tila, ni con diez sesiones de hipnosis. Bueno, no sé cómo andamos de tila, pero yo de hipnosis sé un rato. Podría enseñarle unos ejercicios que le vendrían muy bien. ¿Pero qué dice? ¿Para qué quiero yo un...? Espere. ¿Igual? Tienes razón. A lo mejor la hipnosis me va a venir, pero que muy bien. Vamos a la furga y me cuenta. Hey. Hey. ¿Sabéis si vienen ya los pop for you al ensayo? Es que quiero que oigan esto. Eh... Sí, sí. Ya... Ya vienen. Es que nosotros te estábamos buscando. Pero no para hipnotizarte o hacerte cosas malas de esas, ¿no? Olvídale. Es un bromista. Solo queríamos darte un regalo. Mira. Siéntate y ponte cómodo. ¿Un regalo? Qué bien, ¿no? Pero cómodo normal, ¿eh? No cómodo como para hipnotizarte ni... Perdón. Ya que no cantaremos juntos, queremos que tengas nuestro amuleto. Míralo fijamente. No me lo puedo creer. ¿De verdad queréis hipnotizarme? ¿Nosotros? Nos ha descubierto. Lo sabía. Si es que es demasiado listo. Y ahora quiero vengarse. Cuando me hablaron de lo corto que eres, se quedaron cortos, ¿eh? Es una auténtica leyenda. Ah, y tú sigues. ¿De verdad crees que vas hipnotizar a un tipo como yo con un colgantillo como ese? Que a mí no me hipnotiza ni mi... Toma, funciona. Ahora harás lo que yo te diga. No querrás cantar con los Pop4You. Te negarás porque... Karol canta como una mona. Y porque... Bruno, tiene cara de trapecista. Ahora necesitamos una palabra clave que lo haga despertar. Eh, a ver, tiene que ser una palabra poco común. ¡Carambola! Bien, Luis. Ahora despertarás lentamente. Volverás a ser tú mismo. Pero seguirás nuestra orden de no cantar con los Pop4You. Recobrarás tu voluntad cuando oigas la palabra carambola. ¡Despierta ahora! A mí no me hipnotiza ni mi padre. ¿Qué, Luis? ¿Preparado para el ensayo? Eh, no. No voy a cantar con los Pop4You. Karol canta como una mona. Y Bruno tiene cara de trapecista. ¿Qué? Que sí, que no me miréis así. Que lo digo como lo siento. Tú cantas como una mona. Tú tienes cara de trapecista. Y dale con el trapecista, eh. Mira, como vuelvo a decir, lo de la mona le hago invisible, pero de un sopapo. No, dejadlo ya. Es inútil. Llevamos aquí más de una hora esperando a que cambie de opinión. Y no hay manera. Mira, si no hay más remedio, que cante con los cuervos. Ya está. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Se da justicia! ¿Qué? ¿Duele? Ja. Bienvenido al mundo real. Donde los profesionales solo quieren trabajar con los mejores. Y donde de nada sirve poner carita de trapecista. Pero bueno, ¿de qué habláis? Si vais a cantar con Luis es porque no tenemos nadie más a mano. ¿Eh? Vamos, que vais a cantar de pura carambola. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Es que... Me quedé dormido mirando el péndulo de Sara. Mientras intentaba hipnotizarme. ¿Qué? ¿Cuándo ensayamos? Un momento. Un momento. ¿Lo habéis hipnotizado? Otra igual. Señora, que a mí no me hipnotiza ni mi padre. Mira, yo no sé lo que ha pasado aquí, pero todo vuelve a ser como antes. Vosotros a cantar. Y vosotros a vender merchandising de los Pop for You durante toda la gala. Sara, bienvenida al mundo real. Donde los profesionales solo quieren trabajar con los mejores. Venga, chicos. Vámonos. ¿Pero cómo se puede tener tan mala suerte? ¿Por qué nada me sale bien? Es el karma, Sara. Si haces cosas malas, te pasan cosas malas. El universo no es nuestro enemigo. Somos uno con él. Nos olvidamos de todos los problemas. Y desconectamos de todo lo material. ¡Om! Esta vida no hay más que desgracias y problemas. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué? ¡Pero es Luis Fernández tan nacido para ser tocado! ¡Shh! Se mira, pero no se toca. Recortamos nada, recortemos. ¡Caropola! No me hipnotiza ni mi. No hay manera. No hay manera. No dejemos escapar esta oportunidad. No puedo cambiar con nada. ¡Jale! 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 ¡Jale!